De un abono que no se nos ha dado ni nuestro dinero. ¿Cuándo les tenía que haber entregado este apoyo? Desde hace más de un mes. Le entregaron a más compañeros, lo que pasa es que somos más integrantes de ejidatarios beneficiados, pero nada más a una parte les entregaron y que entre 40 y 50 no nos han entregado ni nuestro dinero ni nuestro abono, como de 320 total al municipio. Aportamos el equivalente de una tonelada, en este caso es de 5.400 y ellos nos regresaban el equivalente de la otra tonelada, el municipio. No convocaron a unas reuniones a la entrega del abono, pero no se lo entregó a todos, nomás a algunas personas. Que le hemos pedido asesoramiento y que esto ya es un fraude o robo, porque no sabemos a qué instancias acudir, porque pues acá está el dinero, que está la prueba de que hemos pagado.